Conocido como uno de los enclaves más vibrantes en Los Ángeles, West Hollywood es desde el último sábado la ciudad en todo Estados Unidos con el sueldo mínimo más alto. Esta ciudad de elegantes restaurantes y tiendas que tiene una población de 35 mil habitantes pagará a sus trabajadores 19.8 dólares la hora. Más de lo que un trabajador gana actualmente en San Francisco con 18.7 dólares la hora, Los Ángeles con 16.78 dólares la hora o Washington DC con 17 dólares la hora. Solo los trabajadores de hoteles con más de 60 habitaciones en Los Ángeles y Santa Mónica superan el pago mínimo de West Hollywood con 19.73 dólares por hora. Pues parece que al fin del día es algo bueno, ¿no? Que suban los sueldos para que más gente venga y de hecho pues entre más dinero tengan, pues más dinero van a gastar, ¿qué no? Algunos negocios medianos, sin embargo, creen que este incremento perjudicará sus ingresos y aunque ninguno de los dueños con los que hablamos quisieron opinar en cámara, advirtieron que entre las consecuencias estarían recortes de personal o la quiebra del negocio. Es muy injusto, en mi opinión, culpar a los trabajadores que son los que ponen el tiempo y la vida y decirles que tienen que permanecer por debajo de un cierto mínimo estilo de vida solo porque los dueños quieran aumentar sus ganancias. Si bien el incremento es de poco más de un dólar por hora, tiene un impacto en los trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el alto costo de vida, de la renta o la comida y considerando que el sueldo mínimo federal de $7.25 la hora no ha incrementado desde el 2009. $19 la hora como sueldo mínimo no creo que cubra para lo que fue creado realmente el sueldo mínimo, pero es mejor inicio de donde estábamos. La pregunta es ahora si otras ciudades en California, uno de los estados con el costo de vida más alto del país, seguirán el ejemplo de West Hollywood. Claudia Cisneros, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.